Música Llame a chango, llame a chango, para pedir lo mas bonito Llame a chango, llame a chango, para pedir lo mas bonito Que si eres guancó, para este amor talagrito Pregónalo, por el sol a tu guancó, el mas bonito Pregónalo, por el sol a tu guancó, el mas bonito Música Borrito Máhuacó, por este viaje a chango Que cabio sirve y daré chango, y que cabio sirve y daré chango Borrito Máhuacó, por este viaje a chango Para que juega Robert Música Borrito Máhuacó, por este viaje a chango Yo voy a visitar la luna y el sol, porque allí vive mi chango Borrito Máhuacó, por este viaje a chango Y que fui! Gracias por ver el video.